prestation hello everyone ah mendoczaina I have decided to start yet another playthrough, this time it's for Air Defense Forces 3 on the Xbox 360 so let's do it, in the end I thought I have to finish a playthrough, I have to finish Senosaga or Final Fantasy 7 or Monster Hunter but in the end it's just, I didn't have like, that feeling that I want to play so I'm just going to play whatever I want I feel like playing and let's just hope for the best how do I start? oh, here it is oh sound lot oh sound lot Por eso... Puedes elegir el número de personas. Uno de los jugadores. O sea, uno de los jugadores. Puedes elegir el número de personas. Los jugadores. Los jugadores. Los jugadores de Aero. 操作方法には Normal操作と Technical操作の 2種類があります Technical操作では 照準を自由に 動かすことができますので 一度試してみてください セーブする場所を選んでください ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenos! Es como una biosecidia que te da cuenta. ¡Y un gran animal! ¡Suscríbete! ¡Buenos! ¡Muchas gracias! Ahora la Ja'Nómez obtienes el caucho. ¡Suscríbete! ¡Keep echo! ¡Credo! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Dimitarte! ¡Me da un arma más. ¡Fuera! ¡Dimitarte! ¡Dimitarte! ¡Ah, escochida! ¡Dimitarte! ¡No, no! ¡No, no! ¡No te da! ¡Has más! ¡Has más! ¡Has y aún no! ¡Has más! ¡Muchas... Si, el reloj! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!